¡Sube la redalina! ¡Sube la redalina! ¡Sube la redalina! Ahora todo muy lindo, todo muy lindo pero que fuerte Carmiña Massi lo de la sala de sentencia del ritmo pasado Autora moral del complot contra Patti Guinso yo no lo puedo creer, le digo una cosa hoy no quería tocar este tema pero no puedo dejarlo pasar Patti Guinso la semana pasada decía hay alguien que me parece salen las chicas todas no sé si escuché tu nombre por ahí de todo el mundo, Carmiña, Carmiña le pregunto a Patti Guinso, le digo no puedo creer que sea Carmiña y al parecer todos los caminos conducían a Carmiña Massi, fuiste la autora moral del complot contra Patti Guinso, que jodida que sos y encima que te delataron porque todos dijeron que fuiste, oh ¿A vos te parece que yo conductora de Nuestra Belleza Paraguay fuiste mi compañero el sábado, gracias lo re, logramos tengo tiempo de armar el complot de un insecto porque para mí Patti Guinso un insecto es más, muy mala periodista es venir a armar acá una o venir a decir que yo hice su complot siendo que yo no tengo tiempo para mí no existe soy la única que le hablaba la única que le dijo Patti, que esto, que aquello y te tiene que saber muy bien que conmigo no se tiene que meter ojo Patti Guinso, eh mucho ojo y mira, para mí es una nada misma estoy cansada de hacer caridad que busquen su camino propio que no me metan a mí en sus chanchadas que no me metan a mí cuando no lo logran porque cuántos bailes más pueden ir a hacer de previa que hicieron complot hicieron complot con su voz, ¿entendés? pésimo, pésimo que me metan a mí mala periodista cucaracha se las aplastas y chau bueno, creo que también saltó perdón, saltó quiero que me corrija Milba, te había enviado un mensaje Larisa Riquelme porque saltó el nombre de Larisa Riquelme también, eh como otra de las instigadoras del complot creo que Larisa había enviado un mensaje aclarando que no era ella o había alguien le envió un mensaje a Larisa Riquelme si leyeron o saltó un tuit algo de Larisa Riquelme yo creo que fue a raíz de lo que dije no sé de que como Carmiña Masi le podría imponer a Larisa semejante cosa y creo que Larisa le tuiteó ahí a Milba ¿verdad? que leyó el Twitter no sé si ve es que a nadie mira yo no sabía que tengo el poder de hacer que todos voten por ella o sea hacete cargo vos si no le caes bien a nadie que no es mi culpa en su primer baile cuando creo que Milba le puso un uno se fue a una nota a decir y creo que el uno fue porque yo trabajaba con Carmi pues por favor bailás pésimo boluda no me culpen a mí de sus chanchadas háganse cargo busquen su camino propio y hagan ustedes su carrera porque tampoco esto es una reunión de recursos humanos para venir a traer el currículum lo siento por ella si tiene años en televisión o años en periodismo y no lo logra y recién ahora que tanto reniega de esto que dice ay no yo no lo conozco a este yo no lo conozco a aquello se fue a decir creo que en teleshow me corrija Liliana que a ella le tenés que preguntar por diputados dos senadores porque ella no le ubica a nadie siempre quiso ser famosa siempre quiso estar acá le encanta así que no reniego y te conozco demasiado bien Pati Ginzo ¿me armaste el complot? ¿qué me voy a armar el complot? te parece yo te vuelvo a decir no tengo tiempo a armar complot no me interesa que ella esté o no esté acá para mí no es competencia a esas cucarachitas yo las aplasto es más antes de entrar a votar viene ella se me acerca y me dice che Carmi creo que hicieron complot parece que todos me van a votar y le dije ¿por qué te van a votar a vos? no creo a mí no existí todavía como para votarte le dije eso y aparte venir acá a hacerse la machita ay Carmina hizo complot y el sábado mientras yo estaba conduciendo hermosa nuestra belleza Paraguay me manda que hermosa estás tipo para apaciguar no 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 así conmigo así no se juega ella estuvo muy linda en esa noche también la del sábado ¿qué? estuvo muy linda ella como público hermosa seguro nosotros vamos a los conductores hermosa un besa Tania también bueno perfecto algo más que agregar no porque el tema este guarda que una aclaración del tema del complot que mañana tenemos sala de sentencia mañana tenemos no no mañana tenemos sala de sentencia con el duelo le recuerdo que lo graban hoy después del programa por lo tanto hay que tener cuidado con el tema del complot si es que se va a volver a hacer que se ponga a ensayar y que vuelva a estudiar el periodismo bueno perfecto sube la redalina 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 sube la redalina